19 años cumplidos Una de mis buenos gustos son los palenques de gallo Si a las patas de un caballo le ha apostado grandes cifras y no me tiembla la mano Soy alegre enamorado por fortuna michoacano Se batalla todos saben no es fácil para llegarles En este negocio hay riesgos porque te miran abajo nadie te tiende la mano Son contados los amigos verdaderos Fui escalando poco a poco a llegar a un grado importante Donde todos respetaban las órdenes del primito Encomendado a San Judita sigue un grado muy grande Mi compadre siempre al tanto conmigo se la ha rifado Ha habido bajas importantes No hay mal que por bien no venga ya lo dice el viejo dicho Y aquí puro pa' adelante Nací en un pueblo pequeño muy pegadito a la sierra Mi niña es pa' ser tranquilo como extraño a mis amigos También a mi linda tierra Mis hermanos están presos pero tienen mi respeto Permítame presentarme Ángel mi nombre de pila El cacique pa' mis compas Y el primito pa' el jale Música 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 Música